Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Fuerza Naval, del 24 de junio al 7 de julio de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 24 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 34.215 toneladas métricas de mercadería en general, 18.037 toneladas métricas de melaza y 3.000 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 22.535 toneladas métricas de mercadería en general, 77.549 barriles de gasolina, 122.879 barriles de fuel oil, 6.550 toneladas métricas de fertilizante a granel, 92.133 toneladas métricas de granos, incluyendo soya destilada de maíz, trigo rojo, harina de soya y maíz amarillo, y 1.774 vehículos. Asimismo, se brindó protección y seguridad a 28 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 49.630 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendieron 4 buques mercantes con 481.651 toneladas métricas de mercadería de importación y 595.910 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, dos buques tanques con 447 barriles de gasolina y 115.72 barriles de diésel. Asimismo, 78 barcos de cabotaje con 998.14 toneladas métricas de mercadería en general, con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se recepcionaron 13 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 42.559.88 libras de producto marino. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 733 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendió dos ferries de carga, con 104 pasajeros, con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 233 ferries de transporte de carga, con 8.822 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 204 ferries de carga, con 6.858 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 294 lanchas, con 6.180 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, apoya el desarrollo económico del país, en beneficio de toda la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.